¿Qué es la igualdad de género? Desde luego la igualdad de género no solamente es un derecho fundamental, sino que además es esencial para el buen funcionamiento de la democracia. Desde el punto de vista de la Unión Europea, estamos estableciendo algunos proyectos, como el que nos ocupa hoy, de fortalecimiento de los parlamentos para que sean más transparentes e inclusivos, y por supuesto eso se basa tanto en las experiencias que estamos registrando a nivel europeo como en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Para nosotros es fundamental que las mujeres estén tanto en la toma de decisiones, bien representadas en los parlamentos. El Parlamento Europeo tiene una representatividad en la actual legislatura de mujeres cercana al 38%, y además ocupa casi la paridad en los órganos de decisión del Parlamento, tanto en la presidencia como en las diferentes mesas y presidencias de las comisiones. Por otra parte, las mujeres también han estado muy bien representadas en la última legislatura, en el ejecutivo de los órganos y las instituciones más importantes de la Unión Europea, desde la comisión hasta, quizá próximamente, también el Servicio Europeo de Acción Exterior. Tenemos una embajadora para asuntos de género y de diversidad, y la próxima embajadora de la Unión Europea en Chile también es mujer. Consideramos que es fundamental la presencia de las mujeres para que puedan responder mejor a las necesidades reales de la sociedad, teniendo en cuenta las necesidades concretas que pueden ir tanto desde el ámbito, por ejemplo, del empleo, el acceso a un empleo digno, de calidad, a los cuidados, pero también a los ámbitos de la diplomacia o de la seguridad y defensa. Por eso consideramos que es tan importante que las mujeres estén ahí como catalizadoras de las necesidades reales y también como agentes de transformador. Y, obviamente, eso se hace a través de la presencia en los órganos de legislación, pero también en los ejecutivos que se encargan de implementar las normas. Bueno, creemos que es muy importante mirar el marco legislativo internacional. Se están haciendo muchas acciones, tanto a nivel de Naciones Unidas como la OIT, por ejemplo, Organización Internacional del Trabajo, pero también dentro de la Unión Europea tenemos, por ejemplo, un programa, el GAP, Gender Action Plan, Plan de Acción de Género, el número 3. También lo tenemos incorporado a la dimensión de género en la Estrategia de Derechos Humanos de la Unión Europea y en los diferentes programas que ejecutamos para la promoción de la democracia y de la igualdad de género en todo el mundo. Por una parte, se nos pareció muy importante. Nos pareció muy importante el contenido de las leyes, obviamente, y la representatividad de las mujeres en los órganos decisorios y también los legisladores. Pero, asimismo, nos parece que es realmente muy importante también que miremos los reglamentos internos de las diferentes instituciones. Hoy se hablaba mucho, por ejemplo, de la presencia de las mujeres en el funcionario de los diferentes parlamentos. Creemos que eso es importante, adoptar una serie de medidas inclusivas que permitan la conciliación laboral, de la vida laboral y personal, que atiendan a las necesidades de salud de las mujeres en el ámbito laboral, que luchen contra el acoso, el fiebre acoso, la tolerancia cero hacia la violencia, obviamente, ejercida con las mujeres en todos los ámbitos, online, offline, en el ámbito familiar y en el ámbito laboral.